¡Venga! ¡Hasta arriba ya se acaba! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Cambia María! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Llevan 200 gato? ¿200 bachas? ¡Muy bien! ¡A ver cómo es difícil! ¡A ver! ¡Vamos! 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 Música Venga, vamos arriba, vamos Venga, que aquí acaba, vamos, muy bien Venga, vamos, muy bien, muy bien, venga Música Me he puesto Música Enhorabuena Lo importante es acabar, sí señor, mucha fuerza Un fuerte aplauso para este gran corredor Hay que ser muy valiente para acabar Enhorabuena campeón Vamos a pasarla bien, por favor Lleva, lleva más pelo Venga, vamos, muy bien Categoría Chuchotín, masculino, femenino Y al saludo Enhorabuena, en punto de tránsito ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! Venga, 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 v ¡Gracias! 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 ¡Estamos en la clara! ¡Por favor, el público detrás de la cinta! ¡Por favor, el público detrás de la cinta! ¡Gracias! ¡Gracias, FILE! ¡Gracias, FILE! ¡Venga, PASA! ¡Venga, PASA! ¡3-4-4, PASA! ¡Ya pasa, ya, pasa! ¡Venga, PASA! ¡PALA DE LASILE! ¡Venga! ¡PALA DE LASILE! Ya... ¡Como es la bimia aquí ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡V letzé la virilita de ti! ¡V��로 adelante! ¡Venga, venga! ¡Enhorabuena a todos los practicitos! ¡Venga, venga, venga! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Pasamos, pasamos, pasamos! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Adiós, vamos! ¡Venga, un fuerte aplauso! ¡Un fuerte aplauso para este participante! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, un fuerte aplauso! ¡Un fuerte aplauso! ¡Sí, señor! ¡Venga, venga, venga! ¡Enhorabuena! ¡Pasamos en el kiosco de todos los practicitos! ¡Venga, venga, venga! ¡Aplaudimos! ¡Aplaudimos! ¡Venga, un fuerte aplauso! ¡Que lo importante es participar! ¡Sí, señor! ¡El está aquí todos los años! ¡Aplaudimos! Ahora sí, categoría Alevín, masculino, femenino, año 2002, 2003 se van colocando debajo del arco estos corredores ya hacen la milla ¡Venga, venga, 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 v ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, venga, un aplauso para esta gente participante! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, cierto aplauso! ¡Venga, venga! ¡Salidos del camino! ¡Salidos del camino que falta gente por llegar! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Aplaudimos a esta campeona! ¡Enhorabuena! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Venga! 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 ¡Enhorabuena! ¡Venga! ¡Venga! ¡Un fuerte aplauso! ¡Venga! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Qué buen ritmo, llevamos! ¡Qué buen ritmo, llevamos! ¡Vamos arriba! ¡Qué buen ritmo! Algunos están doblando, es decir, han corrido la media y están corriendo aquí. ¡Pobre mérito! ¡Vamos, vamos, para arriba! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, fuerte acuación! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, mille! ¡Venga, a ver! ¡Se va a la hijita! Aquí hay de todo, minimalistas Venga, venga, fuerte aplauso Venga, 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 vamos Patrulla, vamos Patrulla Venga, 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 venga Venga, ánimo, ánimo, ánimo Venga, venga, venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 v No entienden que llevamos aquí a las 7 de las 8 de la mañana, ¿verdad? ¡Gracias! 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 ¿Alguien más de los colaboradores? ¿Alguien más? ¡Que venga que empezamos con los trofeos! Categoría Chupetín Masculino. Tercero, Sergio Peguero. Segundo, Juan Sánchez. Y primero, Daniel Sala. ¡Venga arriba! Al podio, uno, tres. Juan Sánchez, Méndez. Juan Sánchez, ¿está por ahí? Segundo de la Serena. Un aplauso para los tres. Primero, segundo y tercero de la categoría, Chumetín, Martulino. ¡Fuerte aplauso para estos campeones! ¡El trofeo arriba! Categoría, Chumetín, femenino. Tercera, Carla Reyes. Segunda, Ana Monge. Y primera, Fabiola Galindo. ¡Fabiola! ¡Fabiola! Repetimos, primera, Fabiola Galindo. Segunda, Ana Monge. Y tercera, Carla Reyes. Categoría, Chumetín, femenino. ¡Fuerte aplauso para ellas! Categoría, Benjamín, masculino. Tercero, Javier Gómez Muñoz. Segundo, Daniel Guerrero. Y primero, Víctor Tanzado Conchudo. ¡Fabiola! ¡Fabiola, Chumetín, femenino! ¡Fabiola! ¡Fabiola, Chumetín! ¡Fabiola, Chumetín! ¡Fabiola, Chumetín! ¡Fabiola, Marta, Marta, venga! ¡Un fuerte aplauso a los trofeos para arriba! ¡Venga, Mariela, los campeones! ¡Fabiola, Mariela, los campeones! ¡Fabiola, Mariela, los campeones! Primero, segundo, en el tercero de categoría, Benjamín. Trofeos para arriba y un fuerte aplauso. Categoría, Benjamín, femenino. Tercero, Belén Santiago Núñez. Segunda, Rocío Lime. Y primera, Fátima Fernández. ¡Fabiola, Mariela, los campeones! ¡Vamos, campeona! Categoría, Alemín Macudino Tercero, José Calderón Segundo, José Manuel Romén Y primero, Rubén Pérez ¡Venga, Maríba, los campeones! ¡Fuera, Maríba, los campeones! Categoría, Alemín Femenino Tercera, Lucía Cuadra Segunda, Blanca del Castillo Y primera, María Marín ¡Fuerzo aplauso para Alfred! ¡Fuera, Maríba! ¡Fuera, Maríba, los campeones! ¡Un aplauso! ¡Fuera, Maríba, los campeones! Categoría, Infantil, masculino Tercero, Oscar Cordón Segundo, Jesús Barquería Y primero, Francisco San Juan Sánchez ¡Fuera, Maríba, los campeones! ¡Arriba, los campeones! ¡Fuera, arriba! ¡Fuera, arriba! ¡Fuera, arriba! ¡Un aplauso! ¡Fuera, arriba! 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 Un aplauso para la campeona Categoría cadete femenino Primera, Noelia Cordero Fuerte aplauso para ella Noelia Cordero, un fuerte aplauso Categoría juvenil masculino Segundo, Miguel Ángel Gómez Y primero, Raúl Corbacho Fuerte aplauso Juvenil masculino Un aplauso Fuerte aplauso Fuerte aplauso Categoría serio masculino Tercero, Juanma Marabel Segundo, Alberto López Segundo, Alberto López Y primero, Ricardo Espada De Portugal Este señor ha hecho la media maratón Y luego ha hecho la milla Fuerte aplauso para los tres Juanma Marabel Juanma Marabel, perfecto significado Buen un aplauso para el doctor López Un aplauso para el doctor López Y primero, Juanma Marabel Y primero, Juanma Marabel Y primero, José Luis Oliva Y primero, Joaquín Domínguez El amigo Domingo El amigo Domingo Que colabora con nosotros todos los años con su cruce Joaquín Domínguez, ¿dónde está? Domingo Domingo Categoría veterana femenina Segunda, Lola Martínez Y primera, la señora del pueblo Candy Luis Fuerte aplauso Candy, ven al podio Bueno, nos hemos saltado la categoría Cadella masculino y señor femenino Porque los primeros de esta categoría Han sido los que han ganado la milla A Saluda Tanto en un censo como en otro Así que vamos a subir A los cadetes masculinos Que en tercer lugar ha quedado Ricardo Ojeda Segundo, Roberto Rosado Y primero y campeón de la prueba José Manuel Blanco Martínez Fuerte aplauso El primer clasificado Se lleva ya una torta de Santiago Madera Fuerte aplauso para estos campeones Un fuerte aplauso Ahí donde lo veía José Manuel Blanco Es un figura En esto del atletismo El primer clasificado El primer clasificado El campeonato de España Alba y Susi Antonio N3 ¡Suscríbete al sector! ¡Aplausos! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! Bueno, los trofeos de la milla hemos acabado. Ahora vamos a empezar con la media maratón. No podemos ir nerviosas la que se hace el trofeo de la media maratón. Ahora empezamos con los trofeos. Este año lo vamos a hacer también un poco especial. Le vamos a dar una torta de queso y un escuche de vino al primero de cada categoría. Segundo y tercero, va a llevar un queso. Luego le vamos a dar un masaje gratis, de masaje masaki, al primer local. Y se va a llevar un trofeo el último de cada categoría, que también tiene mucho mérito. Que no se bajen, porque llamamos al primer local, que ha sido Félix Pérez Hallado. Que se lleva un masaje. Y también se lleva el trofeo, el último clasificado, que ha sido José María Cobo Puerto. A ver, permiso hallado. José María Cobo Puerto. El último de la categoría, señor. A ver, no habéis tenido el podium, los que habéis quedado cachados en la fotografía. A ver, aclaro. Los probados que tenéis de superiores, no los subimos aquí a todos. Y voy a decir, el primer local no ha sido Félix Hallado. Pero el primer local tiene una categoría aparte. El último clasificado, tampoco ha sido José María Cobo. Pero el último tiene otra categoría aparte. No pongáis nadie nervioso, que está todo controlado. Enategoría présente! ¡Sí, tomarél. ¡Sí, tomaré!! ¡Sí, tomaré!! ¡Sí, tomaré!! ¡Sí, hypothetical! ¡Sí, miras, ey! ¡Ah, que dicen, todos они o no! ¡Sí, pero por tuante! ¡Much! ¡Ahí, hey! ¡Much! пita, eh, ¡María! ¡Camila él! ¡ійсь Torres Torres Torres! ¡Much! como última clasificada al señor femenino no de la general Maribel Pulgarito T fuerte aplauso para las cuatro categoría veterano A Marcelino primer clasificado Miguel Ángel Rastrolla Rafael segundo Francisco Castañeda González y tercero Antonio Amaya Pargo y como último clasificado Juan Francisco Martín Rodrigo que tiene mucho mérito también fuerte aplauso para los cinco Juan Francisco Martín de Rodrigo Juan Francisco Martín de Rodrigo se encuentra por ahí categoría veterana A Federica primera clasificada María tercera clasificada repito Elena Martínez Domínguez desde Elena Elena Martínez Domínguez ¿está por ahí? Elena bueno pues si no está estamos de acuerdo por si viene el peso si no nos olvidamos luego Elena está aquí ¿está ella o no? ¿está ella o no? ¿está? Rodrigo Vesterda que se lleva un masaje del centro Masaqui como último clasificado que se lleva un trofeo Agustín Pulido Pino Agustín Pulido Pino fuerte aplauso Categoría veterano C masculino último clasificado con otro trofeo José Luis Oliva de García José Luis Olivares y Pedro el primer lugar de la categoría fuerte aplauso para esta gente categoría veterana C femenino primera clasificada primera clasificada Martelina Álvarez Gil un fuerte aplauso para ella Martelina Álvarez Gil de Zafra fuerte aplauso para ella Categoría veterana Categoría veterano D masculino primero Gerardo Liberal García segundo Joaquín Ortiz Ortiz y tercero Jacinto Sánchez Casa fuerte aplauso para ellos fuerte aplauso para ellos y como último clasificado Juan José Gallego Real Juan José Gallego Real y Villano Rey un momento por favor que va a pegar tiene tanto mérito primero Joaquín Joaquín un momento por favor Juan José Gallego Real Juan José Gallego Real está por aquí el llave del Rey no el siguiente Florentio con 3 de Bajón está por aquí Florentio Florentio a la 1 Florentio a la 2 Florentio a las 3 Juan Carlos Vidarte ese creo que se está por ahí Juan Carlos Vidarte Juan Carlos Vidarte Juan Carlos no está tampoco venga Florentio sí vamos segundo José María de Llega Brajera y tercero José Luis Ortizio Castaño fuerte aplauso para los 3 Rufino Hernández José María de Llega y José Luis Novillo San Guido bueno veterano F primer clasificado Francisco Francisco Muñoz Burgo segundo Francisco García Carvajal y tercer clasificado Eduardo Subirán Alba primer clasificado del enterano F Francisco Muñoz Burgo segundo Francisco García Carvajal y tercero Eduardo Subirán Alba fuerte aplauso bueno vamos a contestar José María de Castillo y Juan Fuente aparte del trofeo lleva cada uno por gentileta del gimnasio qué tipo del pueblo un B de gimnasio gratis ahora le vamos a dar un trofeo al más mayor ha estado ya en el podio pero creo que se lo merece con casi 65 años Francisco García Carvajal fuerte aplauso para él Francisco enhorabuena aquí lo tenéis con casi 65 años ha hecho los 21 kilómetros ahora viene otro premio un poco especial no sé si estarán aquí al cadenio de más largo que es Daniel González Gómez fuerte aplauso para él de Santa Té nada más y nada menos y se va a llevar un pesito arriba Dani ahora tenemos el premio más competitivo el de más peso el de más peso con el corredor más peso a ver quiero ver aquí a los candidatos a los candidatos que se pasen por aquí a ver Francisco Pongarín Francisco Pongarín ha quedado también el último clasificado Edi que a Francisco Pongarín le vamos a dar este profeo que está viviendo aquí tan grande no va a ser al primero va a ser al último eso va a ser un fuerte aplauso para él y a la linda Pedro Pérez Gagnete en el de más peso le vamos a dar un peso fuerte aplauso ahora vamos a dar también un premio más especial bueno y vamos a empezar con la clasificación se lleva la primera segunda y tercera trofeo dorado por la junta de Extremadura la primera se lleva fuerte aplauso para estas tres campeonas el próximo año vení con una carretilla con un premonto a ver los trofeos una media de compresión también la bolsa de madera del amigo y un fuerte aplauso que le vamos a dar por lo menos que los magalinos si me las pongo un fuerte aplauso venga un fuerte aplauso aplausos 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 aplausos